...de nuestra compañera Julieta Tejada, que hoy viene muy feliz, parece que los reyes también pasaron temprano por allá. Sí, pasaron bien tempranito. Muy buenos días, José Luis Mendoza. Los buenos días para don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, para doña Isabel Rodríguez. Y todo el equipo que le acompaña, tanto en la parte técnica como de producción, para hacer posible cada día, por casi 40 años, el gobierno de la mañana. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina. Pensé que los reyes me iban a dejar algo con ustedes, pero he buscado por debajo de los asientos. Y la verdad que no he encontrado nada. Parece que me porté muy mal con todos y cada uno de ustedes. Oh, tú eras que no. Don Álvaro, mi cariño, mi abrazo para usted, esperando que ya muy pronto, muy pronto, pues, tengamos de nuevo aquí como cada mañana. Los buenos días al país. Miren, señores. El director de presupuesto, el señor José Rijo Presbot, ha dicho que él encontró en las nóminas de los programas o de las instituciones que manejaban los programas sociales durante la gestión de la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, encontró irregularidades, que tuvo que transparentar esas nóminas y habla también de nóminas paralelas. Sería, por supuesto, que la ex vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño, pues, inmediatamente le respondió. Y nosotros esperamos que el director de presupuesto explique claramente y con lujos de detalles en qué consisten esas irregularidades que, a su juicio, encontró en las nóminas tanto de ProSoli, que así se llamaba el programa Progresando con Solidaridad, que era el programa que tenía que ver con toda la intervención socioeconómica que se hace a las familias que son beneficiadas del programa o de la tarjeta en aquel momento Solidaridad. Hades, que es la administradora de subsidios sociales, es decir, la institución que está llamada a colocar los fondos, las transferencias, hacer los acuerdos con las entidades bancarias para emitir las tarjetas electrónicas con las cuales las personas, pues, pueden ir y transar en los diferentes negocios y colmados del país. Y el CIUBEN, que es el Sistema Único de Beneficiario, que es quien maneja la gran base de datos, identifica a dónde están ubicados los pobres en sus diferentes categorías que hay en el país, y cuáles de esos pobres, pues, son los que califican para entrar al programa, a los programas sociales del gobierno. Esa es la estructura que maneja el Gabinete de Políticas Sociales, o que manejó en esa estructura la doctora Margarita Cedeño de Fernández, porque la verdad es que últimamente uno no sabe, como a ciencia cierta, cómo es que se están manejando esos temas. Ahora bien, lo que sí estamos convencidos y seguros es que esos programas, cómo se manejaban durante la gestión de, no solamente de la doctora Margarita Cedeño de Fernández, sino también el doctor Rafael Alburquer, que, pues, también dirigió un tiempo esos programas, se manejaban, eran supervisados y auditados anualmente por diferentes organismos internacionales. Esos programas sociales eran auditados, supervisados por el PNUD, por el BID y por el Banco Mundial. Y esos organismos los supervisaban porque los préstamos y la erogación de fondos que soportaban esos programas salían de esos organismos internacionales. Por ejemplo, la gran mayoría de los empleados que trabajaban en el gabinete, ya fuera en ProSoli, ya fuera en Hades o ya fuera en Siubem, lo hacían, es decir, eran pagados, sus honorarios lo pagaba, por ejemplo, el PNUD. Y cada empleado de esos tenían que firmar un contrato con el PNUD. Y entonces el PNUD es quien erogaba esos fondos o esos pagos mensuales. Entonces, cabría preguntarse si el PNUD era cómplice o había participado, para no utilizar la palabra cómplice, digamos, que participaba junto a la administración del Gabinete de Políticas Sociales con esas nóminas irregulares. Era parte de esas irregularidades. Por eso es que yo digo que el director de presupuesto tiene que ser más claro, tiene que dar detalles, porque no necesariamente el concepto de irregularidad, desde su punto de vista, implica actos dolosos, implica corrupción. Pero si tú lo dices así como él lo dijo y no da más detalles, entonces la gente pudiera pensar que sí hubo actos dolosos, que sí se manejaron esas nóminas con dolo y con corrupción, sobre todo, sobre todo en estos momentos donde, ¿verdad? Todo parece, todo, todo, todo lo que huele al gobierno pasado parecería que está manchado, que está sucio y que no sirvió, que se hizo todo de manera fraudulenta, perdón, y con un interés de sustraer del erario público los recursos. Entonces, también debería el director de presupuesto aclarar o informar qué fue lo que le respondió el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, cuando él se apersonó o se puso en contacto con la dirección de este programa en el país, a la luz de lo que él entendía que eran unas nóminas irregulares, porque de acuerdo a lo que le respondió la doctora Margarita Cedeño de Fernández, perdón, perdón, ya no de Fernández, ¿verdad? Ex de Fernández. La doctora Margarita Cedeño, pues, que le explique, porque ella dijo que el PNUD le dio una explicación al señor Rijo Presbó, que él cuando se comunicó con ellos, el PNUD le dio la explicación correspondiente. Entonces, ¿por qué el director de presupuesto cuando da estas informaciones no da detalles de también qué fue lo que el PNUD le respondió? Sería interesante saber eso. Sería muy interesante saber cuál fue la respuesta del PNUD. ¿Por qué? Porque con estas declaraciones de Rijo Presbó, no solamente se le hace daño a la imagen de la ex vicepresidenta de la República, sino que también de alguna manera arrastra también al PNUD, porque esas nóminas que Rijo Presbó dice eran irregulares, estaban siendo pagadas, auditadas y supervisadas por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Pero yo pienso que no le hace daño, quien se hace daño es el mismo Rijo. O sea, él es que se hace daño, porque le ha tomado ahí, él está en una posición técnica, burocrática, y ya le ha asumido un rol más de político que de técnico. Más de político que de técnico. Porque yo pienso que si hay irregularidades, lo mínimo que él tiene que hacer es elaborar un expediente, someterlo a la Procuraduría General de la República y que se investigue. Entonces, obviamente, Margarita es una competidora ahora y es una pirante, está mucho más expuesta y hay que buscar la forma también de colocarla dentro de lo que es esta ola de la lucha contra la corrupción que lleva a cabo este gobierno en el medio de la retórica del cambio. Y eso no es sorprendente, sobre todo en Rijo. Eso a mí, Rijo es más político y está ahí en una posición política y él está cumpliendo con su rol. Quien tiene que demostrar ahora... Y está ahí en una posición técnica, porque lo que es director de presupuesto. Pero es lo que te digo, es lo que te digo. Lo que hay ahora que demostrar, lo que tú tienes que demostrar, lo que tiene ahora doña Margarita, es que responder punto por punto las acusaciones o las insinuaciones, más que acusaciones. Es que no hay acusaciones, porque él no da detalle. Él simplemente va a un medio de comunicación y dice que hubo que transparentar las nóminas de Hades, de Ciubén y de ProSol, porque estaban duplicadas y porque había irregularidades. Entonces, no da más detalle, deja eso así. Pero ya él, ya él se había puesto en contacto con el programa de Naciones Unidas, que era el programa que financia esos programas junto al BID y al Banco Mundial, pero que las nóminas, es decir, los contratos de trabajo, los firman y se firman con el PNUD, porque yo estuve ahí. Lo que tiene que hacer... Yo estuve ahí durante cuatro años. Lo que tiene que hacer la vicepresidenta y es primera dama, es buscar toda esa información que está publicada, que está ahí, no contestarle al señor Rijo, sino la respuesta de ella debe de ser colocar esa información a la vista del pueblo. Sí, pero que tú no puedes estar expuesto de que una gente te quiera colocar a la defensiva por una posición... No, porque es la mejor manera de desmentirlo. De una posición política en función de un... Mira, esa no es la personalidad de la doctora Sedeño, definitivamente... A ella le gusta pelear. No, 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 ella defiende lo que ella entiende que debe defender cuando se trata de ella. Y ya hemos visto, tenemos experiencia pasada. Yo tengo un amigo en Santiago que más o menos sabe un poco de eso. Si soy Rijo, si yo soy Rijo y detecto que en una institución hay irregularidades y que esas irregularidades violan las leyes del país, yo hago un sometimiento directo a la Procuraduría General de la República para someter a esa persona. Ahora, si yo no tengo ningún tipo de prueba, y lo que estoy hablando en función de conjetura, me cierro la boca, cojo un buche de ácido muriático y una gálgara para no hablar jamás en la vida. Porque hay gente que le encanta tener un micrófono al frente. A veces, y más que buscar un adecentamiento a las instituciones públicas, es hacer más exposiciones que resolver los problemas. Yo creo que para bien del debate político e institucional, Julieta, para que siga tu comentario y lo concluya. Yo creo que para bien del debate político convendría. Lo que ha dicho Rosendo, y yo sé que lo va a hacer Margarita, señor, porque ella es una mujer en ese sentido combativa, ya ella contestó, pero me parece que ambos lo que tienen que mostrar son las cartas sobre la mesa. ¿A qué le llamo irregularidades, el amigo Rijo Prejot? ¿A qué le llamo irregularidades y qué tamaño tienen? ¿Son tan grandes como para constituir hechos ilícitos? Bueno, pues que se aclare. Y yo estoy seguro que también lo hará la autora. Esa acusación es más grave que la acusación aquella de una supuesta cuenta en el exterior. Esta acusación es más grave. Y recordamos la consecuencia de aquella, lo que pasó en Santiago. Aquí la diferencia podría ser el tamaño y el poder del acusado. Bueno, yo... Y a ver si la Procuraduría General de la República, ese caso, favorecería a doña Margarita. Margarita, que lo dudo mucho. Habría que ver. Yo pienso... ¿Y esta Jenny? Yo pienso ya para concluir que Rijo Prejot tiene que dar detalles en qué consistieron esas irregularidades. Si esas irregularidades fueron tan grandes que impliquen, digamos, que delitos o responsabilidades penales, llevarlo a la Procuraduría General de la República, como bien señala Felipe, tiene que también responder, decir, explicar qué le dijo el PNUD, cuál fue la respuesta que dio el PNUD a él cuando le preguntó sobre las nóminas, le cuestionó sobre las nóminas. Porque esto hay que aclararlo y tiene que quedar claro, por muchísimas razones, porque no solamente se trata de dejar eso así y echarle lodo a una gestión que hasta este momento fue una gestión que no tuvo cuestionamientos, ni de los beneficiarios del programa, que eran más de 800 mil familias dominicanas, ni de los organismos internacionales que financiaban y supervisaban esos programas. ¡Llévatelo, Cundo!